Es una pena que yo estoy evaluando, hoy día, estoy evaluando a demandar al Estado chileno. ¿Cómo? Porque hoy día, ayer me llegó, de Investigaciones de Chile, acá tengo el documento, donde ellos me están devolviendo un terreno, donde el Consejo Municipal se lo entregamos a 50 años de Investigaciones de Chile. Ellos lo pidieron a través de escritura pública, se lo entregamos. Con todos los hechos que pasan en la comuna, y hoy día me lo están devolviendo porque los hechos son hechos aislados y de baja complejidad. No puede ser, no puede ser que odie la violencia, la inseguridad y la falta del Estado, lo que pasa el día a día. Y yo, como alcalde de la Comunidad de Coyibulli, estoy evaluando a demandar al Estado chileno por la ausencia y la falta de seguridad. Lo que yo pido, dignidad y seguridad a mi comuna. Solamente eso. Usted, bueno, evalúa demandar al Estado de Chile bajo qué concepto? ¿Abandono, derechamente, del Estado? Usted ha dicho, además, que... Abandono del Estado. Bueno, que Coyibulli y muchas zonas de lo mejor de la Ucranía son tierra de nadie. Abandono de deberes por falta de seguridad. Esa es una acusación bien grave, y le insisto en el punto del Estado de Excepción. ¿En qué usted ve que no se nota el Estado de Excepción? Porque ya dejó de ser una excepción, pasó a ser una normalidad tener esta condición que nos otorga la Constitución para desplegar a las Fuerzas Armadas. Pero, en pleno Estado de Excepción, en pleno día, pasan hechos. Aquí, en la calle, a una cuadra de la Fiscalía, en pleno día, disparan a los vecinos, le quitan los vehículos. Pero, queman a una cuadra de la Plaza de Armas, en pleno Estado de Excepción, a las 9.20 de la noche. Ya, y...